Hola chicas, ¿qué tal están? Bienvenidas a su canal Moda en Cabello, donde cada día les actualizo los mejores cortes, colores y muchos tips para tu cabello. En estas ocasiones vengo compartiendo algunas ideas de corte que son la tendencia en este año 2022. Sabemos que el cabello es una parte fundamental e importante para nosotras las mujeres, siempre queremos lucirlo de la mejor manera y en muchas ocasiones queremos cambiar de luz. Y es que para lucir guapísima y moderna aquí les dejo muchas opciones de cortes que están muy de moda y que además son muy variados dependiendo tu gusto y estilo los puedes utilizar en diferentes colores como por ejemplo este corte queda muy bien con algún tinte rubio, castaño o si lo prefieres en negro. Espero todas estas ideas sean de tu agrado, déjame un like si lo fue y recuerda brindarme tu apoyo suscribiéndote y activando la campanita de notificación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.